¡Gatito, gatito, porque lo bailes! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Gatito, gatito, 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 gatito Yo soy huesita junto a estar buscando tu vida. Tiempo de luna y lleno de triste camina. Yo soy huesita junto a estar buscando tu vida. No puedes volver tu soporte a las esquinas, pero olvido. Tu voz es el silencio, el arco y el destino. Por eso cuando solo estoy en cierto manera. No puedes llevar después, quieres ser agua del frío. No puedes llevar después, quieres ser agua del frío. No puedes sentir que el corazón se ha convertido.